¡Hola chicos! ¿Cómo están en el día de hoy? ¡Chacalén, chicos! Soy Dragon Ball Z, chicos. Y estamos pensando toda la noche. No he podido ni siquiera dormir. Por el pensamiento que tengo. Y la verdad que en este momento no vale la pena, chicos. Quedarnos acá, la verdad. Es mejor irnos a la tierra. Y, chicos, empezar a sacar... ¿Cómo se diría? Sí, una armadura decente para poder llegar con los próximos. Y probablemente matar simbioides. Para mejorar nuestros stats, definitivamente. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Vamos a sacar material. Vamos a esperar a que esta cápsula se caiga. ¿Por qué se cae? Es lo que hace. Se desarma. Y cae, ¿ven? Entonces, me fui del otro planeta porque ya no tengo mucho que hacer. Así que voy a volver acá. Acá tengo que hacer la visión de los simbioides. Y, sin contar, también tengo recursos como chanchos y cosas por el estilo. Donde voy a poder agarrarme un poco y sacar. Pero veo que, bueno, desde que he vuelto, hay menos chanchos, en mi opinión. Es lo que veo, no veo tantos chanchitos. Pero voy a picar, o sea, eso es lo que voy a hacer, eventualmente, lo que voy a hacer es picar. Tengo dos casas, así que me da igual en cuál puede estar. Yo creo que probablemente en la de los simbioides, que es como donde también puedo levelear. Y me queda mucho más cómodo así, o sea, estar cerca a mi leveleo. Yo no me acuerdo si estas ovejas te sueltan comida, la verdad. No será, no me acuerdo. Entonces, pareciera que sí. No solamente te sueltan... Sí, te sueltan carne. Entonces... Entonces, vamos a ver. O sea, para perder contra los simbioides no queremos tener una armadura ni nada. Contra ellos es sin nada, o sea, simplemente comida. Pero si queremos recolectar mineral y sacar cosas, definitivamente. O sea, ahora voy a irme hacia allá. A casa donde simbióticos. Entonces, queremos sí juntar... Minerales, ¿no? Que vendría a ser lo importante. Para crear... Una espada, una armadura completa, todo completo. Porque quiero matar a este tipo, pero quiero matarlo bien. Si yo pego sin espada, pego 32. Que pegue 5 más, es bastante más. Así que... Y que me defienda un poco más la armadura, también es bastante más. Entonces, si puedo sacar una armadura de plata, o de oro, o... Menos de cobre, porque cobre obviamente es lo básico, pero... Necesito sacar alguna armadura decente, con... El set completo. Así que voy a... Ponerme a trabajar acá, que es como el bioma más salvaje, por decirlo así. Y puedo hacer las misiones, si quisiera, en algún momento. Así que no hay como problema. Voy a dejar un par de cosas en mi cofre. En este caso, si ya viene el tema de Minecraft. Voy a sacar esto, la verdad. No me sirve tenerlo acá. ¿Por qué? Porque van a empezar a respawnear, y yo no quiero que me molesten. Esto no. Esto tiene que ir conmigo. No quiero que me molesten, la verdad. La nube también me la va a guardar, y todo esto lo va a guardar. Eso también. Eso también. Y... Eso se lo va a dejar ahí, por lo menos. Entonces, necesito sacar material. O sea, sí, así. Entonces, para eso igual, también necesito sacar palos. Y tengo piedras, tengo carbón. O sea, necesito... Tener como la base de esto. Supongo que voy a necesitar, por lo menos, algunas picas más. Ahora, no quiero usar mi pica de lingotes de hierro para picar algo normal, la verdad. Quiero... La verdad que picar con una pica normal. De piedra. Y si tenemos suerte, bajando por acá, vamos a encontrar más material. No voy a usar una... No voy a usar una... Una... Una pala para sacar la tierra, la verdad. No, en este momento no me interesa sacarlo con una piedra. O sea, con una... Con una... Ah, se me olvidó. Una pala. No creo que sea útil por ahora. Tenemos piedra, tenemos madera. Si nos falta madera, sacamos madera. Y a la mierda los pastores. Así que vamos a ver. Entonces, no sé cuánto pretendo bajar, la verdad, pero... Por lo menos, sí, un poco. Probablemente el material esté más abajo. Yo siempre tengo ese pensamiento que creo que... Muy arriba no... No creo que haya mucho material. Probablemente más abajo haya más. Puede que sea mentira. Algo suena. Pero... Tengo ese sentimiento de que es verdad, ¿no? Entonces... Ya... Hemos bajado bastante, igual. Me sigo escuchando ese ruido raro. Parece como un marciano. Fíjense el ruido raro. Y aquí encontramos algo. Entonces, fíjense que encontramos una cueva. Y es algo un poco interesante, la verdad. Y pareciera que... Bueno, yo... Según yo, esto es cobre, ¿ok? Pero la última vez que lo puse... A hervir... No era cobre. Era... Era hierro. Así que no sé. Vamos a ver qué es lo que sale, la verdad. Vamos a sacarlo todo. Vamos a sacarlo todo. Entonces... Tengo pocas... Entonces... Esa es la subida, ¿no? Así que tenemos que hacer la subida. Probablemente. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Veamos. Entonces... Algo así. Algo así. Entonces, claro, ustedes se preguntarán, tal vez, y por qué ya hay sacar... Sacar... Eh... Mineral y protegerse. Hay una sencilla razón que lo explica todo, la verdad. Y es que... Están pegando muchísimo estos tipos. O sea, realmente... Eh... Me impresionó lo fuerte que pegan. Eh... Y esto es muy grande. Y... Por esa sencilla razón... De que siento que están pegando mucho. Necesito tener una armadura... Y una espada. Porque con ello voy a pegar más... Mucho más. Aún no tenemos ni siquiera un poder. O sea... Y probablemente teniendo un poder... Tampoco sea la mejor solución. Ya que ocupa chi. Y no es que digamos que tengamos demasiado chi. O sea, tenemos... 96 casi 100. 198 tenemos una cosa así. Eh... Y como les digo, no... No sé. Creo que teniendo una armadura... Probablemente la armadura no nos dure mucho encima. Porque nos van a pegar bastante fuerte, pero... Va a aguantar y va... A amortiguar bastantes golpes. Eso sí lo tengo bastante claro. Pero... Esta cueva es muy grande. Así que... Eh... Tenemos para investigar bastante. No sé. No sé. Obviamente... Igual si no encontráramos nada más... Queremos igual seguir investigando. Espera... Un Ender. Que suena. Es como raro así... Como que gritan. O así... O así... Eh... No sé. La verdad... Es un poco raro la verdad el sonido. Y debería, bueno... Empezar a traer más antorchas. Porque me voy a quedar sin antorchas probablemente. Tal vez... Alguna cosa que yo hubiera agregado. Tal vez hubiera sido que los monstruos sean simbióticos. Eh... Los saca abajo. O sea... Los hubiera hecho un poco más fuerte. Pero no sé. Bueno... Eso es ya... Tema del... Del creador. Que igual... Aún así... Está bueno. Tiene algunos errorcitos el juego. Porque obviamente no es nada... No es perfecto. Pero... Igual... Igual me gusta mucho el mod. O sea... Está bien hecho, chicos. A pesar de cualquier cosa que... Este faltando... Eh... Creo que... Se merece el crédito completamente el que lo hizo. O sea... O sea... O sea... Los van... Los van... Los van... Más miros... Los van... Más miros... Me tienen sin preocupación. Bueno... Así que nada, chicos. Eso va a ser por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben... Suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio de Dragon Ball. Estamos buscando minerales para crear nuestras armaduras. Así que eso. Ya saben... Si les gusta el canal, suscríbanse. Si les encanta el canal, compártanlo. Por favor. Eh... Den los links a la gente para que lo conozca. Eh... Eso me va a ayudar muchísimo. Eh... La verdad. Y sería genial que lo pudieran hacer. Ya depende de ustedes, chicos. Eh... Se los agradecería eternamente. Claramente. Sí. Eh... Y eso. Y ya los vería en un próximo episodio. De... Dragon Ball. Dragon Ball. Dragon Ball. Tengo que supuestamente salir por acá. Pero bueno, no importa. Voy a... Dejar más acá, chicos. Así que eso. Cuídense. Los veo pronto. ¿Qué? No.